¡Gracias por ver el video! Buenos días a todos y a todas. Genial, comencemos hablando de una cosa de documentación que muy poca gente de la generación Z conoce. Es la paradoja de Fermi. Para ello tenemos a Ángela que nos va a documentar toda la historia de esta gran noticia. Es la aparente contracción que hay entre la estimación que afirma que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes. Es decir, un cálculo que se utilizó para demostrar científicamente que los extraterrestres existían y existen. ¡Qué interesante! Es increíble que con un simple cálculo pudiera demostrar tan gran avance científico. ¡Exacto! Sinceramente estoy contigo. Ya sé que es increíble. Me parece muy fuerte que tan poca gente conozca este superavance científico. Ya te digo. Anuncios. ¡Qué hombre más listo! Y ahora yo os quiero hacer una pregunta. ¿Pensáis que si pudiera venir algún tipo de ser a la Tierra extraterrestre nos haría daño o incluso formaría o crearía una nueva guerra? Yo sinceramente creo que si vinieran enfadados, sí, probablemente crearía otra guerra o esos son mis pensamientos. Yo creo que sí. Creo que si vinieran enfadados podrían malinterpretar y pensar que somos malvados. Yo estoy contigo, Javi. Dato curioso. ¿Sabéis qué es un ovni? Ovni significa objeto volador no identificado. Ahora continuamos con Unai, que nos viene a hablar del Área 51. Las instalaciones se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada, a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, situada en el centro a lo largo de las tierras baldias de Groom Lake. Se dice que en estas tierras hay como un pequeño cementerio de extraterrestres, ovni, etc. Me parece increíble tal lugar. Uf, madre mía. La verdad es que es algo increíble. Ahora continuamos con Daniela, que nos viene a hablar del megalodón. Cuando quieras, Daniela. El megalodón o megalodonte es una especie extinta de tiburón que vivió hace entre 19,8 y 2,6 millones de años. Aproximadamente, durante el cenozoico. Anteriormente se pensaba que era miembro de la familia Lamidade y pariente cercano del tiburón blanco. ¡Qué interesante! ¡Qué chulo! A continuación, continuamos con Aitana. Adelante, nos viene a hablar de la Atlántida. La Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timio y Critias, textos de filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9.000 años antes de la época del legislador, Antensie Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Publicidad. Ok. Después de esta pausa, continuamos hablando con Unai, Aitana, Ángela y Daniela, de Noticias y Misterios de Córdoba, excepto con Ángela, que nos viene a hablar de la chica de la curva. La Torre de la Malamuerta y los Comendadores. Para la primera leyenda de Córdoba, nos trasladamos al barrio de Santa María Marina y sus monumentos más conocidos de la Torre de la Malamuerta. Construida en el siglo XV, tenía como eje central de la historia del caballero Fernando Alonso de Córdoba y su esposa Beatriz de Inestrosa. Los primeros de Fernando, llamado Jorge y Fernando de Córdoba y Solier, fueron un día a visitar a Beatriz y Fernando, ambos comendadores de sus expectativas ciudades. Compartieron algunos meses como la pareja, lo que ocasionó que Jorge se quedara prendado de Beatriz, la mujer de su primo. Aquello, se le sumó a Fernando, tuvo que acudir a una llamada de la corte real, por lo que Jorge y Beatriz quedaron a solas en la ciudad de Córdoba. El combo perfecto creó que descontento en Fernando, que veía como su esposa cada vez le enviaba menos cartas a sabiendas de que estaba en Córdoba con su primo Jorge. Al volver a la ciudad, Fernando estaba tan obsesionado con el asunto que, sin tener pruebas de ninguna infelidad, decidió acabar no solo con la vida de Beatriz y Jorge, sino que además también asesinó al hermano de este último, Fernando de Córdoba y Solier. Tras haber recapacitado sobre sus actos y sin haber si su mujer le había sido infiel, Fernando perdió el perdón del rey Juan II de Castilla, que como castigo ordenó al caballero que construyera la torre, a la que se llamó la mala muerta, en honor a Beatriz. Los fantasmas de la Facultad, uno de los edificios que hoy alberga la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. De Córdoba fue antiguamente un hospital, del que quedan restos, rastros en el suelo, como los raíles con los que se movían las camillas de los enfermos. Fue construido en el siglo XVIII, pero el terror de los enfermos que ocuparon sus camas hace años se siente hoy en día entre sus paredes. Muchos testimonios actuales hablan de personas adultas que vagan por los pasillos con la cara picada de miguela y medio cojos, o de niños de seis años que salen corriendo de un aula a otra y desaparecen por arte de magia. Esas historias son contadas por vigilantes y limpiadoras que casi siempre empiezan o acaban su turno, en la más absoluta oscuridad de la noche. ¿Verdad o no? Lo que está claro es que esta facultad tiene un halo de misterio, que supone una de las más terroríficas leyendas de la ciudad de Córdoba. Amantes aplastados Los misterios y leyendas de Córdoba no pueden olvidarse del amor, y es que este es uno de los complementos más poderosos a la hora de contar una historia. En este caso comienza con una joven que vivía con su madre, la cual había enviudado hace poco tiempo. Guardaba ellas los pocos ahorros que su marido le había dejado al fin de tener una vida tranquila. Un día su hijo se enamoró de una joven de manera tan desaproporcionada que su madre le advirtió de que tuviera cuidado con las decisiones que iba a tomar. Tras una larga discusión, el hijo decidió irse de su casa acompañado por la joven, no sin antes haberle quitado todos los ahorros a su madre. Ella imploró que su hijo recibiera un castigo por tan mal comportamiento, y mientras el hijo y la joven se refugiaban bajo una casa cerca de la puerta del colondro, un muro se les cayó encima y murieron aplastados. La chica de la curva Pero en el caso de la niña de la curva, suele ser para avisar de un tramo peligroso en una carretera. Ten cuidado, porque ahí me maté yo. Normalmente o desaparece o grita con el consiguiente susto y reducción de velocidad. Pero esta historia es muy antigua y desde que hace y desde que existen los medios de transporte ha ido cambiando. Al principio paraba jinetes, luego coches de caballos, etc. Según evolucionaba el medio de transporte, evolucionaba la historia. Lo curioso es que casi todo el mundo coincide en que es una niña o una joven vestida de blanco o incluso de novia. Pero existe otro tipo de apariciones muy comunes en estos lugares como una experiencia personal en la que algo se le cruzó en la carretera durante un trayecto de Taracón a Fuente de Pedro Najar. Así narran algunas personas los hechos. Pero el tema de las apariciones no acaba aquí. Existen apariencias más oscuras y más extrañas, si cabe. Son aquellas que han sido protagonizadas por los llamados ensoyanados. Un tipo de aparición recurrente en rutas y zonas urbanas, que se caracteriza por tener una especie de túnica, ser de color negro y además llevar una capucha o capuchón. Su color en muchas ocasiones es más negro que la noche misma. Sus extremidades son difusas. Tanto manos como pies no pueden distinguirse por claridad. Resulta particularmente interesante el testimonio. Muy bien, interesante. A continuación, continuamos con Juan Carlos, que le vamos a hacer una entrevista. Perdón, breve entrevista. Hola, Juan Carlos. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días a todos. ¿Tienes alguna leyenda favorita? Pues sería difícil decidirme por alguna. Hay una que me gusta particularmente porque me recuerda a mis tiempos del instituto, que es una de libros leyenda de Gustavo Adolfo Béquer, que es La Cruz del Diablo. Que es una historia, una leyenda, que mezcla un poco la épica con el folclore y la tradición del pueblo que la cuenta. ¿Dónde encuentras esas leyendas? Pues como te he dicho, es una fuente recurrente de la literatura. Ya no solo la literatura clásica, sino también a día de hoy la podéis encontrar en cómics, la podéis encontrar en novelas cortas. También la fuente oral es muy importante porque casi todas estas leyendas han pasado de tradición oral y se han hecho una tradición, desde las más famosas a nivel mundial, como pueden ser Shambhala o Ubar, que son sitios legendarios, que se mezcla un poco la fantasía con la realidad, a los locales de cada pueblecito que tiene la suya. ¿Hay alguna leyenda de terror que más te guste? Pues si recordáis cuando estuvimos trabajando los trabajos en Halloween, de la leyenda, os conté una de Córdoba, de la ciudad donde nací yo, que es la del Palacio de los Pillalones, en la que se mezcla un poco el miedo con la leyenda y... como ya sabéis. ¿Nos lo puedes contar? Pues sí, os la voy a contar brevemente. Resulta que unos mercaderes iban para la Feria de Córdoba y pararon en lo que era el Palacio de los Pillalones, donde vivía un noble con su hija. Entonces pidieron asilo porque era una noche de tormenta y estos mercaderes que iban para la Feria de la Fuensanta llevaban una especie de vela que llamaba bastante la atención. Entonces, al pasarla ahí en la noche, allí en el Palacio, encendieron la vela y se abrió como una cámara en el suelo que estaba llena de riquezas y tesoros y demás. Entonces, la cría con el sirviente cogieron y recogieron al día siguiente la vela de... la acera que quedó de esa vela para fabricar ellos una vela pequeña, poniéndole una mecha. Entonces, cuando se fueron a las noches siguientes, cuando ya se habían ido los comerciantes, encendieron ellos la vela y empezaron, entraron a la cámara aquella a sacar riqueza y todo eso. La chica se quedó embelezada con el contenido que había allí y por la avaricia se quedó cuanto más rato y no escuchaba al sirviente que le avisaba de que debería darse prisa porque la vela se estaba consumiendo. Entonces, cuenta la leyenda que la vela se consumió y que la chica se quedó atrapada allí para los restos. Hay quien dice que por la noche se oyen voces incluso y afirman haber oído las voces y la verdad es que el sitio ya por sí, que es de la zona antigua, impone un poco por su apariencia. Pues imagínate si esto te sugestionas tú y escuchas las voces. Así que esa es la leyenda que puedo decir de terror, que es mi favorita. Pues muchísimas gracias. Adiós, hasta otra. Y hasta aquí el programa de hoy. Pues como siempre, un placer poder contar con vosotros y compartir un poco mi leyenda. Claro, nos quedaremos con ella seguro. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.